Pero el ídolo era el polaco, ¿no? Así que todos escuchábamos todo esto en la voz de él. Está en línea Marcelo Hanson, que es abogado de Ramírez de Milapi, en el caso Loan. Marcelo, buen día. Carlos Cano, Eduardo Ledesma y Belén de Acosta aquí. La radio del diario, literal. Muy bien. Yo lo escucho muy bajo. Muy bien. Ahí está mejor. Ahí mejor. Doctor, ¿hay alguna novedad hoy? ¿Hoy se puede producir alguna novedad del caso Loan? Después vemos lo que ha pasado en estas últimas horas. No. No, no. ¿No hay nadie que esté por declarar alguna resolución del juez, de la jueza? No, no, no. Tengan paciencia. No, no. Muy bien, muy bien. La jueza habló ayer y aclaró un poco esa situación de que los plazos son orientativos, no son perentorios. Es decir que... Lo que vengo diciendo es un montón, pero bueno, menos mal que lo dijo la jueza. A mí parece que no me creen. No, también rescató, en algún lugar yo escuché que rescató incluso una intervención suya, bueno, en esa interna ahí que hay aparentemente, que le buscan la vuelta los abogados de la familia. Porque, bueno, en algún momento cuando se pedía que la jueza atienda a los padres de Loan por encima de lo que mandan el proceso, digamos, porque tienen abogados para eso, ¿no? Y usted hizo notar esa situación y la jueza incluso ponderó ese esquema suyo, ¿no? Sí, eso no sabía que la jueza lo dijo, pero es lo que corresponde. O sea, el juez tiene que ser imparcial, o sea, cuando alguien está presentado como creyente, obviamente que tiene un rol, y el de acusador particular, por lo tanto, es una parte del expediente, y del otro lado están los imputados y sus defensas. O sea, entonces la jueza no puede tener una reunión secreta con una de las partes, o sea, porque estaría, está ahí, sí, infringiendo la imparcialidad y hasta susceptible de ser recusada después. ¿Usted cree que están buscando eso con la jueza? Sí, obvio, eso está en la clara todo. ¿Y por qué cree que están haciendo eso? Sí, son tácticas, o sea, pero yo la veo muy firme a la jueza con experiencia y está llevando bien al expediente, o sea, no... Pero bueno, es común que cuando a alguien no le gusta, trate de correrlo de la cancha, o sea, sacarlo del juego. O sea, a Messi todos tratan de patearle. O sea, esto es así, hay que saber que es así, o sea, que la denuncien y demás. Nada de la jueza tiene seguramente sus intenciones. Bueno, me impactó un poco comparar a la jueza con Messi, ¿no? Usted tendrá... Bueno, sí, pero uno de los que dice, el que lleva la pelota, entonces quiere pegarle. Doctor, ¿y qué es lo que viene ahora? Usted nos pide paciencia, ¿qué es lo que viene ahora en la causa? ¿Cómo sigue esto? Mire, todavía faltan un montón de periciales. Mañana se estaría produciendo una entrevista más de radio, no audio de menores. Después está el tema de, no sé si va a declarar o no va a declarar la ampliación que pidió uno de los detenidos. En realidad, su abogado, él no lo ratificó todavía. Por lo tanto, la jueza no tiene la ratificación y no va a fijar ninguna fecha hasta que el imputado no lo pida, porque es un pedido que tiene que hacerlo en forma personal, con la firma del escrito. Y después quedan un montón de testimoniales todavía que no se han fijado. Doctor, en esto de los peritajes, ¿se peritaron todos los celulares de los que estaban en la reunión? No. Ok, falta gente peritar entonces. Sí, sí. ¿Usted cree que podría haber gente más implicada? Es lo que decían algunos medios nacionales. ¿Se refiere a gente que no está en esa mesa o a qué se refería? Mire, ahí, o sea, no solo pudo haber estado en la mesa o no ha estado en la mesa. O sea, al haberse disperso la cantidad de personas que estaban ahí desde el inicio, con lo cual fue un error para mí, debieron ser demorados todos. Se generaron un montón de situaciones posteriores que hicieron que la causa hoy esté complicada. Pero de la forma como fue sustraído el menor, obviamente que va a haber más imputaciones. Doctor, para aclarar un poco, esto ya lo venimos hablando, pero porque en las últimas horas de nuevo este tema, ¿no? ¿En el expediente al día de hoy no hay nada que configure un delito de trata o sí? No, al momento no. ¿Al momento en el expediente hay algo que configure un delito relacionado con el narcotráfico? Tampoco. ¿Al momento lo que hay es sustracción de menor? Sí, sí, sustracción y ocultamiento. Porque evidentemente eso es... Vamos que si el niño desapareció, hubo una sustracción y en la forma como ocurrió, una sustracción hubo. ¿Y por qué cree que ciertos abogados y ciertos medios de comunicación insisten con estas otras tramas? Ya, bueno, eso es que se esté investigando la hipótesis y si tienen ellos elementos que la incorporan a la causa. O sea, en los medios fáciles el micrófono y decir cosas. Eso también quedó demostrado acá, ¿no? Hay mucha pirotecnia mediática que no está en el expediente. Sí, por eso. Yo escucho decir un montón de cosas, pero no la veo en el expediente. O sea, en cambio, todo lo que nosotros hemos dicho respecto de nuestros defendidos en el expediente está. Y todos los días se corroboran. ¿Cuándo fue la última vez que habló con sus defendidos? Ayer. ¿Y ellos cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, o sea, obviamente están impacientes por la falta de resolución, pero uno les explica que esta causa no se va a resolver de un día para el otro es compleja. ¿Ellos tienen acceso a televisión, a radio, a algo? ¿Están al tanto de todo lo que se dice? Cuando tienen los momentos de... que salen al patio, que tienen salones comunes donde comparten con el resto, sí, hay lugares donde tienen, sí. ¿Y qué dicen? Bueno, escuchan todo lo que se dice y que pueden escuchar, más lo que comentan, algún que otro, pero bueno, o sea, prefieren no darle mayor importancia a lo que digan los medios, sino a lo que hablan con yo ahora. Bien. Bueno, aguardamos entonces novedades y cualquier cosa. Estamos al habla, doctor. Le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Muy amable, como siempre. Por favor, que sigan bien, que tengan buen día. Marcelo Hanson es abogado de Ramírez y Milapi, en el caso de Loan, muy claro, muy sereno siempre.